De todo lo extraño Yo que pensé que era el sumo de algún cigarrillo No el afilado cuchillo que por mi piel anduvo Tiñendo de nada cada mañana Dejando el tiempo pasar a oscuras de soledad Para hacer de mí nadie, nadie Nadie ni en tu boca ni en tus ojos Y hacer de mí nadie, nadie Nadie ni en tus deseos ni en tu santo jugo Atrás dejamos vida, sobrepaciencia Y lo que fuera la esencia de una despedida Traté de echar sonrisas, caricias y mínimos Besos a razones pero perdí hasta la camisa Quedándome nada, sin Dios ni pijama Y dejando el tiempo pasar a oscuras de soledad Para hacer de mí nadie, nadie Nadie ni en tu boca ni en tus ojos Nadie ni en tus deseos ni en tu santo jugo Nadie ni en tus deseos ni en tu santo jugo Nadie ni en tus deseos ni en tu santo jugo Nadie ni en tus deseos ni en tu santo jugo Gracias.